Y la mañana empieza complicada porque en el puente Pueyrredón ya comenzaron justamente los cortes. Estamos ahí con Janina Méndez, Janina, a ver cuál es la situación ahora y qué va a pasar en el resto de la mañana. Hola, Gaby, muy complicada la mañana. A los 30 de térmica que ya tenemos, todos los que viven en la zona sur del Gran Buenos Aires y quieran acceder por el puente Pueyrredón, no van a poder hacerlo en principio durante las primeras horas de la mañana. Hace instantes se acaban de cortar el paso total, no han dejado un solo carril libre desde provincia hacia la ciudad de Buenos Aires, en este uno de los principales accesos, el puente Pueyrredón. Allí ven a la prefectura en una cuádruple fila controlando la situación. De este lado vamos a ver un cordón de la Policía Federal donde dijo, bueno, hasta acá y está impidiendo que accedan a la parte central del puente Pueyrredón. Están literalmente sobre la avenida Mitre, a escasos metros del acceso al puente. Vamos a caminar un poquito para mostrarles que los vehículos están siendo desviados unos metros antes para poder tomar en otras direcciones y acceder de algún otro modo con cierta demora a la ciudad de Buenos Aires. La mayoría son trabajadores tercerizados de distintas empresas, de EMA, de Megaflex, de Aerolíneas que están reclamando ser reincorporados a sus puestos de trabajo. El corte no es importante, es un número bastante reducido de manifestantes, pero al parecer a esta hora de la mañana parece ser suficiente para que puedan llevar a cabo este cometido. No cortar el acceso al puente, 200 metros hacia provincia, ustedes van a ver allá los vehículos de la policía, dos patrulleros anticipando el corte para el desvío de los automovilistas. Reiteramos, no se sabe por cuánto tiempo van a cortar. La idea de los manifestantes es acceder al puente, pero mientras tanto, si persisten en este lugar, también están impidiendo el paso y es una gran complicación para todos aquellos que madrugan y tienen que llegar a la ciudad de Buenos Aires. Reitero, está cortado todo el paso hacia la ciudad de Buenos Aires en Avellaneda por la avenida Mitre y así pretenden continuar durante varias horas de la mañana de hoy. Muy complicada, por cierto. Complicadísimo. Tener en cuenta esto, entonces sí, tienen que pasar por la zona, salir con más tiempo, porque hay que desviarse. Para ir hacia provincia, por ahora, está libre, ahí lo estamos viendo, pero para ingresar a la ciudad, completamente cortado. Gracias, Yanni, volvemos en un ratito.